Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Charisseid vive con miedo tras enterarse quien mandó a terminar con la vida de su novio. Su concuño fue señalado como presunto autor intelectual y ahora ella ya no sabe en quien confiar. Un giro inesperado dio el caso del deceso de Isaias Gómez, pareja de Charisseid, de 49 años, a quien le quitaron la vida en San Miguel de Allende, Guanajuato, de 5 disparos. Y es que el pasado 12 de octubre fue detenido, como presunto autor intelectual del crimen, Héctor Jaso Altamirano, quien fuera pareja de Edelmira Gómez, hermana de Isaias. Al respecto el medio TV Notas platicó con un amigo de la familia, quien contó que Charisse está aterrorizada, pues cree que puede haber represalias en su contra. Nadie se imaginó esta pesadilla. Todos estaban muy emocionados por la inauguración del hotel. Charisse incluso presumió lo orgullosa que estaba de su prisco, como ella le decía a Isaias, de quien se decía era dueño del lugar, aunque en realidad solo era el prestanombres, pues los propietarios son su hermana Edelmira Gómez y Cuauhtémoc Velázquez, un contratista. Comentó la fuente, quien además reveló por qué aceptó hacerse pasar como el propietario. Lo hizo por el cariño a su hermana y la cercanía con tantos famosos, pero nadie se imaginó lo que pasaría después. Sobre la detención de su cuñado, Héctor Jasso, como posible autor intelectual, la fuente comentó. Ha sido terrible. La familia de Isaias se encuentra completamente destrozada y Charisse no da crédito a lo que está pasando. Ya no saben en quién confiar. Además, está consciente de que detrás de todo esto hay gente muy peligrosa y teme que haya cualquier represalia en su contra. Finalmente comentó lo que hasta el momento se sabe sobre el caso. Hasta ahora no se sabe mucho. Héctor fue capturado el viernes 12 de octubre y ya fue presentado ante un juez que lo vinculó a proceso. Además se le dictó prisión preventiva en lo que terminan la investigación. Concluyó. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!